Música 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 Viví sin ti, no mando más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esa soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Yo sigo insistiendo a pedir perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!